Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Unfei Chou. Actualmente desempeño en el cargo de Katman para Nicaragua. Llevo un año laborando en la compañía. Al ser Katman, soy responsable de la exhibición del producto en el punto de venta, así como idear estrategias de comodos para optimizar la experiencia de compra del consumidor. Me llamó la atención porque Unilever es una empresa multinacional de marcas líderes y con muchas oportunidades de crecimiento. Bueno, gracias al desempeño que tuve, me ofrecieron una plaza fija en el área de mercadeo como caso. Un día trabajo en Unilever es muy dinámico, ya que por la cadena de suministro que es bastante grande, te toca lidiar con todas las personas que forman parte de la organización. Mi persona que trabaja en Unilever son esforzados, se esfuerzan mucho, dan la mía extra, son multitask y son dedicados. El ambiente laboral es muy enriquecedor y multicultural, ya que me ha dado la oportunidad de compartir con personas de otros países y experiencias tanto en el ámbito laboral como personal. Entonces, sí, miré a Unilever como aprendizaje, ya que es una gran escuela. Unilever ha contribuido dándome estabilidad laboral, así como un prestigio de formar parte del equipo del gran músculo que es Unilever. Bueno, yo les recomendaría que primero que todo aprovechen la oportunidad de formar parte de esta gran empresa como Unilever y que apliquen. Chao. Unilever. Chao. 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 Gracias.